Buenas tardes, estamos con Ignacio Ibarz, Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y vamos a hacerle unas preguntas acerca de la accesibilidad al Metro de Madrid. La primera de todas es, ¿cuáles son los principales problemas que has visto en cuanto a la accesibilidad al Metro de Madrid? Nosotros como tal no trabajamos en el Metro, pero vamos muy activamente cuando nos requieren la gente que trabaja en seguridad cuando hay algún problema. Entonces nosotros vamos e intervenimos ahí y sí que es verdad que muchas veces cuando estamos ahí nos requiere la gente y nos pregunta a nosotros cuándo van a poner ascensores, cuándo van a arreglar las carreras, las facilidades que van a tener o no tener. Y nosotros estamos observando mucha gente que además con problemas de movilidad nos requiere y nos pregunta por qué ellos no pueden ir al Metro y cuándo van a solucionarse esos problemas. Vale, entonces, ¿cómo afecta la falta de accesibilidad en el Metro a estas personas con discapacidad? Pues esto ya desde un punto de vista particular, yo creo que la gente está cogiendo cada vez menos el Metro. La gente con movilidad reducida opta por otro tipo de transporte porque le coge miedo al Metro, porque no saben cuándo hay un cambio de las líneas. Además, es verdad que se anuncia sonaramente, pero muchos de ellos no lo comprenden bien o no se enteran. Hay muchas problemas con las caras mecánicas, con los ascensores, hay muchas problemas con los robos también y es verdad que se centran en las personas con movilidad reducida. Entonces eso, yo creo que la gente con movilidad reducida está cada vez optando por otro tipo de transporte que no es el Metro Público de Madrid, con la facilidad que supone esto. Sí. Entonces, dadas estas dificultades, ¿qué medida crees que se podrían tomar para mejorar esta falta de accesibilidad en el Metro? Pues yo creo que invirtiendo algo más de capital a lo mejor o informando mejor a esta gente o poniendo puntos específicos para esta gente o gente que sepa tratar con ellos y que les explique bien, se reducirían estas dificultades para ellos. Y simplemente yo creo que es eso, es darles conocimiento a ellos e invertir un poco más en ponerles los medios que sean posibles para que ellos puedan coger el Metro bien y se sientan cómodos. Ajá. Y como policía, ¿has recibido algún tipo de información específica acerca de cómo tratar con este tipo de personas con discapacidad? No, nosotros no recibimos una información específica, pero al final pues te haces. La gente, pues si la gente que te requiere tiene este tipo de problemas, pues al final aprendes a solucionarlos hasta un punto. Pero no, nosotros no tenemos ningún tipo de formación y te diría que ni la gente que trabaja en el Metro específicamente tampoco tiene esa formación. Ajá. Entonces, ¿cuál es su papel como policía en el Metro de Madrid? ¿Qué labor ejercen? Ajá. Nosotros vamos cuando nos requieren. Yo trabajo en la calle, estamos de patrullero, estamos por ahí patrullando, y cuando nos requieren, cuando hay un aviso, cuando hay algún robo, cuando hay, pues no sé, gente que no quiere pagar el Metro, cuando hay problemas. Cuando hay, eso es, nosotros tenemos que ir, solucionarlo y nos vamos. Es verdad que no pasamos mucho tiempo en el Metro, pero donde trabajo yo hay bastantes líneas de Metro y nos suelen llamar por problemas así. Sí. ¿Y cómo se comunica en el Metro a las personas con discapacidad cuando surgen incidentes o altercados? ¿Cómo se hacen esas comunicaciones? Sonoramente, sonoramente, simplemente pues lo anuncian por los megáfonos y ya está, no tiene más. Vale. ¿Y cree que hay suficiente personal para ayudar a esta gente con discapacidad o con problemas en el Metro? Pues yo creo que no, y sobre todo creo que falta gente o con formación o un poco más especializados, que sepa tratar con ellos y que sepa explicarles un poco las cosas y ya está. Y explicarles o entender por lo menos que una persona a lo mejor, como ya reducida, no puede bajar unas quedas que no sean mecánicas, o que si no funcionan, pues intentar arreglarlas cuanto antes. No dejarlo pasar, porque como tú puedes andar normal, pues hay gente a lo mejor que no. Y tú entendemos las formas más, pues para nosotros triviales que para otra gente son necesarios. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Nada.